¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mira eso! ¡Estada arriba, Jorge! ¡Jorge! ¡No! ¡Un turista menos! ¡Muerdos! ¡Uco! ¡Nos gewas a poder entrenarnos! ¡Puri! ¡Purri!!!! ¡Cilo, con essa época! ¡Mira, Puiryou! ¡Mira, Puir!! 86 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay chaval, ay chaval. 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 Ay chaval. Ay chaval. El maldito no se levantará. 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 Cúbreme. Dame un momento. Listo. ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡No me canto! ¡Estoy engrando! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Estoy herido! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Listo! ¡Nos vemos! ¡Aquí estáis! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal!